Muy buenos días y saludos para quienes nos ven a esta hora a través de la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este viernes 16 de junio del año 2023. Saludando a quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales y por supuesto a través de las diferentes páginas que hacen parte de la red Impulsamos. Vamos a comenzar de una vez a desarrollar la información porque escuchen muy bien. En medio de una transmisión en vivo que la veadora Ema Lucía Vélez realizó el día anterior, un hombre que sufrió unas quemaduras en su cuerpo y que está en un estado deplorable, una cama allí tirado, dice el abandonado, ha denunciado, escuchen muy bien, que habría sido afectado en su integridad física, integridad sexual, por parte de un funcionario del hospital San Juan de Dios de Cartago. Veamos el video. Estoy a dormir y cuando me levanto la cobia está pegada de la cinta. Porque está estilando lo que le escurre, ¿no? Claro. Lo que le escurre, lo que está drenando y ahí le está... Escúcheme, mijo, nadie lo va a dejar botado, por eso yo estoy aquí de frente, ¿sí me entiende? Oye, también en el hospital que me hicieron cosas que no debía. ¿Qué le hicieron? Me morbosearon. ¿Cómo así? Que a un enfermero le estaba haciendo así un poquito más... Me estaba haciendo a los destinos, me estaba haciendo la llamada p*** y me dijo que me quedara callado. Hasta cuando me llevaron a la camilla, yo tiene una cámara y me dijo que se colocó de frente para que la cámara no lo viera y me cogió el miembro y como yo no podía hablar ni nada, el man llegó y me manució y me dijo que me había callado. Cuando me estaba bañando, le eché seguro a la cosa para no poder entrar nada. ¿Dónde le pasó eso? En urgencias del hospital. En urgencias del hospital, el médico que me bañó a mí. Sí, de aquí de Cartago. Si no, que es que acá que yo lo llevo y me niegan, te vean así que era un día pa' otro. Como él dice que no, me lo echan pa' la calle. Y yo le tengo, pero siquiera un día pa' otro con medicamentos, si él lo hubieran hospitalizado acá, hacía muchos días había mejorado con los medicamentos de acá, mientras el rumbo le llegaba a la doctora. Pero lo echan pa' la calle, que como no se va a trablar pa' la calle, ni medicamentos, ni aseo, son un alimpeite pa' la calle, pa' la calle. Cuegos indigentes que llegan con un pie así, un chirrete, que son tirados a la calle y de todo. Eso, esa acusación es muy grave. Él no es un indigente de la calle, él no es un chirrete, yo tampoco, yo no tengo mis hogares. Yo estaba orinando, me cogió el coso y me hizo las cosas. Lo que él dice es que le cogió el niembro y que empezó a hacerle así, doctora, y que lo acariciaba y lo abejorreaba, un enfermero de urgencias del hospital, de acá, de Cartago. Entonces yo lo fui a llevar otra vez, entonces no se dejó de entrar, doctora, que porque le tienen miedo al muchacho, que porque lo malo sea. Y llegamos a la EPS, pero me lo sacaron para afuera y no me lo quieren atender, ni con aceito, ni con nada, nada, nada. Por eso me tocó pedir a tu doctora y me he perdonado. Sí, ayúdele, porque esto sí es. Porque es que debieron de haberlo aceptado y haberlo entendido ya para otro medicamento y se la han negado y se la han negado. Por el ser médico que me atendió a mí, bañándome, y ahí le salió un señor. O sea, el enfermero lo metió allá, se metió con él solo, como él llegó en pelota, porque nosotros le quitamos todo. Y mientras lo hacía, lo iba manoseando, le hacía varias cosas en el miembro, y me hizo la cosa, y al rato me echó jabón, y me hizo la cosa, y me hacía la opuestamente p***, y me acogía el miembro, y me dice que qué hay, y usted lo tiene muy grande, y yo sin poder hablar, y yo con mi quemadura. Es que se le antojaba, que se le antojaba. Bueno, vamos a pedirle a Emma que le ayude. Es que si ella lo saca al hospital, se lo hacían, y ella ve más a fondo, pero cómo fue si no lo quieren recibir. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta información, y por supuesto, desde Noticias Cartago, buscaremos a las directivas del Hospital San Juan de Dios, para que se pronuncien, para que miren qué es lo que está pasando al interior de este centro médico. Vamos a continuar con más información a esta hora, porque vamos para la capital del Valle del Cauca, y es que escuchemos bien lo que sucedió. Es que motoatracadores, en Villa Colombia, fueron capturados por parte de la Policía Nacional. Y es que sucedió efectivamente cuando un hombre gritó, porque lo habían asaltado con arma cortopunzante. De manera inmediata, los uniformados se prendieron la búsqueda de los sujetos, desplegando un plan candado, y además, como resultado, se da la captura de dos motoatracadores, a los cuales se les incautó un arma blanca, la cual estarían utilizando para amedrantar a varias personas. Ambos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y por supuesto, hay que estar muy alertas de estos motoatracadores que operan en diferentes ciudades de Colombia. Gracias por continuar con nosotros. No olvide reaccionar a esta hora. No olvide ese me gusta, ese me encanta, es importante para el algoritmo de Facebook, que demuestra que a usted le gusta el trabajo que hacemos. Por supuesto, comentar desde dónde nos está viendo, qué tema quiere que tratemos, qué denuncia tiene, y por supuesto, también compartir para que lleguemos a más personas. Pues bien, el día anterior, Juan García, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Cartago, anunció que declina su aspiración, creo que iría a apoyar a otra campaña. Nuestra compañera Sara Ochima, a esta hora tiene la siguiente información. El concejal y líder político, Juan García, declina su aspiración a la alcaldía de Cartago en este 2023. Esto nos contó. A todos ustedes un saludo muy especial. Definitivamente, hoy no nos queda nada más que dar las gracias a esas más de 18 mil personas que nos dieron esa firma, que nos dieron ese respaldo para buscar ese aval que era para nosotros el más importante, que era el aval de todos y cada uno de ustedes los cartagüenos. A todos y cada uno de esos cartagüenos, mil y mil gracias. Hoy nos toca hacer, por responsabilidad, después de no haber conseguido el objetivo, dar un paso al costado, decirles a todos nuestros amigos que vamos a continuar en este proyecto político, pero esta vez, no en cabeza de quien les habla, vamos a sentarnos con todos y cada uno de esos amigos, de esos líderes, de esas personas que nos han acompañado durante todos estos meses de campaña para sentarnos a tomar una buena decisión, una sana decisión, que nos lleve a acompañar al próximo alcalde de los cartagüenos. Hoy tenemos nosotros un propósito mayor y el propósito mayor debe ser cartago. Por eso, a todos y cada uno de ustedes, mil y mil gracias. Bueno, nosotros creemos que alrededor de dos semanas estaríamos más o menos ya teniendo claro, escuchando a todos y cada uno de ellos, mirando todos los sectores sociales, políticos que nos acompañan, a todos los empresarios que nos brindaron, que nos dieron una mano, a todos ellos los vamos a consultar para tomar una sabia decisión, una decisión que nos lleve a apoyar al próximo alcalde de los cartagüenos, pero sobre todo a que este grupo de amigos de los cartagüenos garantizados, de grupo social, vamos, podamos continuar juntos, trabajando de la mano, para que todos estos amigos que nos han acompañado, muchos de ellos que hoy quieren llegar al Consejo Municipal, puedan sentarse y cada uno de ellos aportar un gran nito de arena a esa cartago social que creímos, a esa cartago social que proyectamos, pero que sobre todo, dentro de esos nuevos planes de gobierno, del próximo alcalde de Cartago, esté incluido, la cartago social que tanto soñamos. Trazos bajo la inspiración de un rayo, aguas que acunan ballenas, vientos que nos hacen invencibles, lugares de fe que albergan promesas, una hacienda para vivir el paraíso, de eso tan bueno sigan tanto, quédate en el valle, lo tiene todo, gobernación del valle del Cauca, valle invencible, continuamos en Noticias Cartago, gracias por continuar con nosotros, y es que un habitante de la comuna número 4, ha destacado el inicio de obras de intervención, de lo que ha sido el elefante blanco, que desde Noticias Cartago, veníamos haciendo seguimiento, que es ese puesto de la salud, efectivamente ubicado en el ecoparque de la salud, valga la redundancia, en el sector de terrazos de la 14, pues bien, este ciudadano ha destacado la importancia, de esta obra para la comunidad, veamos la nota. Resulta que la obra prioritaria, que nosotros le pedimos al alcalde Víctor Álvarez, era que nos construyeron ese puesto de salud, porque ese era un elefante blanco, que lleva mucho tiempo desde la administración de Carrillo, y ahora según lo que hemos escuchado, es que ya ha conseguido una inversión, más de mil millones de pesos, que van a comenzar a construir ahí, ese puesto de salud, porque con ese puesto de salud se van a embotellar mucho, lo que es el hospital, la ayuda de YPS, porque necesitamos directamente el puesto en la Comuna 4, porque de todas maneras, tanto los excedibles de la Comuna 4, y todos los presidentes de la Junta de Asociación Comunal de la Comuna 4, le vamos a hacer deuría directamente a ese puesto, para que la platica que sea bien invertida en ese puesto de salud, que no se van a perder la platica, y además es buena deuría eso. Y de todas maneras, le damos gracias al alcalde, que cumplió con el, porque nosotros el plan de desarrollo que decidimos era, ese puesto de salud, y de todas maneras ya construyeron la plata para construirlo. Y entonces nos vamos a reír con los presidentes de la Junta de Asociación Comunal, y los EIRES, para comenzar a hacerle una veuría a ese puesto de salud, del barrio El Samano. ¿Lo necesitan mucho? Sí, porque de todas maneras, mucha comunidad está pidiendo ese puesto de salud, porque se desempeñe ya mucha parte, tanto el hospital como la IPS, y va a quedar muy cerca de la gente, para que van a pedir las citas directamente en el puesto de salud de la Comuna 4. Sí, porque en la Comuna 4, son como 37 barrios, que encabezan la Junta Administradora local, ya es de la Comuna 4, y hay como 16 vueltas de acción comunal legalmente constituidas. Gracias por continuar con nosotros, y es que a esta hora, una ciudadana de la Comuna 3 de la ciudad de Cartago, hace una denuncia, que por supuesto nos presenta a esta hora, nuestra compañera Dayana Carvajal. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven, a través de nuestras diferentes redes sociales, bien es que a través de nuestras líneas de atención, una ciudadana del barrio Robert Tulio Lora, nos envía un video que deja ver en evidencia, el mal estado de una rejilla, y que pone en peligro a toda la comunidad de este sector, veamos de qué se trata. Y pues aquí tenemos varias necesidades, pero lo principal es esta bendita rejilla, que se ha mandado muchos oficios, y de todo se ha hecho, y eso sigue ahí, eso está suelto, reventado, y el miedo de nosotros, es que un momento a otro, haya de pronto un accidente, o yo no sé por qué no vienen, y nos arreglan esto, o están esperando, es que haya un problema, bastante grave, para poder venir. Este es 30 con tercera A, chila de entrada, ahí pueden ver ustedes, la bulla que hace, esa rejilla, ahí toda suelta, está reventada, eso no tiene ni los ganchos siquiera, para decir que, por eso es que, ella, al pasar acá, la gente, oiga eso, la bulla que hace, y esta es la más mala, y arriba hay otra, pero esta es la más enferma. Ah, y también para informarle, que acá en el barrio Robertulio, está, se está haciendo, un programa de bienestar familiar, pero es de Cali, y es, un programa muy bueno, nutritivo, tanto para los jóvenes, los niños, las mujeres latantes, ahí en la caseta, las encuentran, de las nueve de la mañana, a las doce del día, y nosotros estamos muy beneficiados, con ese, con un programa demasiado bueno, bueno. De esta manera, hemos llegado a la parte final, de la emisión matinal, del informativo digital, Noticias Cartago, en este viernes, 16 de junio del año, 2023, para todas, y para todos ustedes, muchísimas gracias, nueve de la mañana, estaremos transmitiendo, desde la sede, del concejal Aldemar Gómez, que anuncia, a quien va a apoyar, a la alcaldía, de la ciudad de Cartago, y por supuesto, en el transcurso del cedida, también estaremos llevándoles, a ustedes, más información que tengan, un feliz día, un feliz viernes, somos Noticias Cartago, Periodismo Ciudadano, nuestra cita, mañana sábado, a las seis de la mañana, porque en Noticias Cartago, no paramos, en las noticias, feliz día. Noticias Cartago, a las seis de la mañana,